Y esta va para ti Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y así es, porque aunque no quieras aceptarlo Sabes que en lo más profundo de tu alma Aún me sigues queriendo como yo a ti Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo Mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Pues ahí quedó esa canción Ni el dinero, ni nada Espero que les haya gustado Si les gustó, pues se puede suscribir Le puede dar un like Y si no, pues ya sabe Por lo mientras, los dejo Nos vemos en la próxima Como es de costumbre Muchas gracias Hasta pronto